Somos Armando Takeda, yo soy Armando. Juntos trabajamos aquí en México, ya la marca Armando Takeda lleva más de 10 años. Los títicos de la moda nos dicen que nosotros tenemos como un estilo moderno, sofisticado, también conexión con lo tradicional. Creo que eso combina de una manera muy natural con Blancanieves. Este enfoque a los detalles es algo que el señor Walt Disney lo decía mucho. El enfoque al detalle es donde vive la magia. Hay muchos elementos que nosotros no pudimos inspirar. Pero también hablando de las cosas técnicas, nos encantó mucho lo que le llama el Multiplane Camera o la cámara multiplano. Ponen diferentes celdas de animación y con estas capas se hacen las fotografías y se hacen las escenas. Esta idea de diferentes capas encimadas en uno para darle como mayor profundidad a las escenas es lo que agarramos mucho. Vamos a estar introduciendo muchas capas de diferentes telas, de diferentes prints, para dar justo esta idea de dimensiones y profundidad a las prendas. Queremos que la gente que vea esta colección diga, ok, quiero ver de nuevo la película, porque se siente que existe esta magia. Y realmente cuando yo veo una película con ella, que ella me empapó con toda esta idea de Disney, justo me siento muy creativo. Y de que, wow, quiero hacer esto, quiero hacer acá, porque siento esta libertad. Mi padre es un fan de Disney, por eso yo, era niña, he visto muchas animaciones de Disney. Todo lo que nos ensina esta película en 1936 es que la escoba tiene su personalidad, diferentes elementos de la casa, y fue una mezcla de todo eso. Por eso, de hecho, gamas de colores usamos de todo, 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 desde lo más oscuro a lo más vivido y emotivo. Nos desafiamos para salirnos de nuestra zona de confort, podemos hacer sacos y abrigos, pero no somos tanto de vestidos. Y en esta ocasión nos desafiamos para hacer unos vestidos nuevos, de unas siluetas inspiradas por Blanca Nieves, y eso nos gustó mucho. Dice que es demasiado un sueño que no lo soñó, porque es algo tan irreal, pero wow. Cuando nos diciéndonos del equipo de Disney, nos quedamos de que wow, los sueños se hacen real y que sí se vale soñar, ¿no? Aquí ya le estamos dando gracias al Seguido Boy.